En el 12 de julio, era un puesto de experiencia para el equipo de salida. Mucho tiempo era tronadísimo a Cadena o a Chilangua, a todos... Ellos sí tenían 15 minutos. 15, 15, 15, 20. Pero en pista. Está bien medido. Yo hice 16 y cachito. Probando, probando, probando. Porque cuando se inauguró la pista, Mario vio nueva. En Playa del Carmen. fue el chilango fue chilango picuda y cadena los tres en el cierre un tiempo era tronadísimo a cadena o a chilango a todos ellos no sé ellos si tenían 15 minutos 15 15 15 20 en pista está bien medido yo hice 16 y cachito probando probando porque cuando se inauguró la pista maría nueva 34 en playa el carmen fue el chilango fue chilango picuda y cadena los tres en el cierre